...para saber de qué recursos disponibles y qué tenemos que pensar en materia de organización y en el momento a las informaciones. Fueron identificados los recursos de información disponibles también en entidades externas para integrarlas en el centro directo. Todos los tres de las entidades que fueron formacionadas van a estar participando en una primera etapa y, por supuesto, integraremos más en las próximas etapas de esta noche. La arquitectura de información general, de alguna sección en específico, ya ha sido definida, ya ha sido aprobada y no esperamos a cumplir toda la arquitectura internacional de identidad general, sino que en paralelo se continuó avanzando en la definición de otra sección y ya se está trabajando en el desarrollo de la misma sección. Ya contamos con la identidad que tiene, ya todo el diagnóstico gráfico, la comunicación, la comunicación... ¡Gracias!